Armas, viernes, pará, hoy se sale ¿A dónde? ¿O qué? ¿Hasta dónde? No, no, yo no salgo, ustedes ¿Estamos en vivo? Sí, claro Saludos a toda la gente de Enigma de Quilmes Esta noche nos vemos ahí Esta noche en Quilmes Enigma de Quilmes nos vemos todos ahí Zona Sur, excelente El villano, TVT, suena tenemos Wi-Fi, escuchá Contento falso Hoy volvés arrepentida Ahora que te dejas sola Volvés solita, sola Fui tu mal amor Todo lo que estuvo mal ¿Cómo dice? Te convertiste en TVT Ya te voté Ya te olvidé Te convertiste en TVT Ya te voté Ya te olvidé Eie, ie, ie, aah Te convertiste en un maldito TVT Y fuiste mala y por eso te voté Al amor al carajo lo mandé De ti no quiero saber De ti no quiero saber Te convertiste en un maldito TVT Y fuiste mala y por eso te voté Al amor al carajo lo mandé De ti no quiero saber, de ti no quiero saber Me busca, me llama, que quiere hablar Me pide llorando otra oportunidad Me jura que ahora sí va a cambiar Y yo estoy de joda, que no jodas más Me busca, me llama, que quiere hablar Me pide llorando otra oportunidad No entiende que ya no la quiero más Te convertiste en TVT ¡Vamos! Ya te voté Ya te olvidé Te convertiste en TVT ¿Cómo? Ya te voté Ya te olvidé Entre noches de fiesta y botella de alcohol Tomando, fumando, la paso mejor Que siga la rumba Que siga la rumba Entre noches de fiesta y botella de alcohol Tomando, fumando, la paso mejor Que siga la rumba Que siga la rumba Dice Ya te borré, ya te elogié de todos lados Entienden, nena, eres cosa del pasado Hace mucho que ya no estoy enamorado Hace mucho que ya no estoy enamorado Hace el tiempo que tus recuerdos lo he olvidado Yeah Hoy volvés a arrepentida ¿Qué hace? Ahora que te dejás sola Volvés solita, sola Fui tu mal amor Todo lo que estuvo mal ¿Cómo dice? Te convertiste en TVT Ya te boté Ya te boté Ya te olvidé Te convertiste en TVT Ya te boté Ya te olvidé Te convertiste en TVT ¿Las chicas? Ya te boté ¿Cómo? Ya te olvidé Bueno, 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 señor Estamos al aire Te convertiste en TVT ¿Cómo? Te boté Ya te boté ¿Cómo? Ya te olvidé ¿No era el productor ejecutivo que hace? ¡Excelente!